Y un muerto y 20 heridos dejó el enfrentamiento entre comuneros y policías luego del bloqueo de una carretera en la zona de influencia de Las Bambas, esto en Apurima. El enfrentamiento entre comuneros y la Policía Nacional dejó un comunero muerto, varios detenidos y al menos 23 policías heridos. Dentro de ellos, uno de gravedad, ya que podría perder un ojo a consecuencia del impacto de una piedra. El fallecido fue identificado como Quintino Cereceda Huiza, de 42 años. También se identificó a uno de los detenidos, como Justo Huilca Chalco. El conflicto ocurrió en la zona conocida como Antuyoc, donde campesinos de las comunidades de Choqueca, Ayua, Pumamarca y Quehuira sostuvieron una reunión luego de haber cerrado la carretera, que usa la empresa minera MMG Las Bambas, para sacar diariamente miles de toneladas de minerales hacia Matarani. El Ministerio del Interior, a través de un comunicado, lamentó la muerte del poblador y confirmó el número de policías heridos. Además, señala que se investigan las causas de los hechos para poder dar a conocer la versión detallada de lo ocurrido. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, desde una actividad en Trujillo, se pronunció al respecto. Estos hechos de violencia se produjeron el día de hoy, en circunstancias de un enfrentamiento entre provincias que intentaban desbloquear la carretera Quehuire-Huancahuire, en la región Apurímac, y comuneros de la zona. Se están investigando las causas de la muerte del mencionado ciudadano, así como corroborando información de diversas fuentes para el día de mañana ofrecer a la opinión pública una versión completa y detallada de lo ocurrido, de las razones por las que ocurrió y de la cadena de decisiones que llevaron a realizar la referida operación policial. Representantes del Ejecutivo sostuvieron una mesa de diálogo con comuneros opositores a la mina el pasado 11 de octubre. Sin embargo, los moradores de Quehuira, Ayagua, Choqueca, Antullo y Pumamarca aseguran que no fueron convocados. Y el ministro del Interior, Carlos Basombrío, remarcó que se establecerán responsabilidades tras el enfrentamiento ocurrido en Las Bambas. A través de su cuenta de Twitter, dijo que el diálogo con los comuneros siempre ha estado y sigue abierto. Señaló además que no se adelantarán juicios sobre este hecho porque lo primero que corresponde es la autopsia al comunero fallecido para establecer la causa de su muerte. Muy bien.